Y la organización Causa en Oregón ha publicado un reporte sobre la contribución económica de los latinos en ese estado. Roxy de la Torre nos cuenta cómo este reporte puede contribuir en las decisiones políticas futuras de nuestro estado vecino. Mientras que la inmigración ha reducido a nivel nacional en los últimos años, la población latina en nuestro estado ha continuado creciendo. Hecho que hace que los latinos tengamos un rol importante en el desarrollo económico de Oregón. Nosotros somos un motor principal de la economía de este estado. Hasta me puedo atrever a decir, nosotros hemos salvado a Oregón de la recesión económica de los últimos cuatro años. Y es que según datos en este reporte, en la actualidad hay más de 200.000 latinos trabajando en Oregón, lo que representa el 10.5% de la fuerza de trabajo del estado. Somos creadores de empleo, pagamos impuestos, creamos nuevas industrias, o sea que es bien relevante. Hablar de que nuestro poder de compra es de 7.000 millones de dólares anuales es algo bien grande. Si bien hay muchos informes acerca de la comunidad latina e inmigrante a nivel nacional, localmente se han tenido problemas para encontrar datos específicos de los latinos aquí en Oregón. Pero se espera que con este reporte, bueno, pues los políticos tomen mejores decisiones para el bienestar de todos los residentes aquí en Oregón. La comunidad latina juega un rol crucial en la economía y en la sociedad de Portland y Oregón. Según Victoria Lara, negociante latina, este reporte ayudará a cambiar la manera en cómo se perciben a los negocios latinos en todo el estado. Este reporte enseña que hay muchos negocios latinos y muchos negociantes que estamos esforzándonos y hacemos negocios en inglés. Y nuestros clientes son la comunidad en general y estamos capacitados para desarrollar ese trabajo y no competimos con el trabajo, los trabajadores de aquí, sino que somos un complemento para que la economía funcione mejor. Reportando para Noticias Nero Oeste, Roxy de la Torre.